Esto sucedió en Palermo, hablamos de un hombre que le habían robado el celular y lo apuñalaron y buscó ayuda donde pudo, entró en una heladería, pidió auxilio, pero lamentablemente no se pudo hacer nada. El Libertador y la Finur, ahí está trabajando Sebastián Domenech, hola Sebastián, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio, Mariana, la verdad es que sí, estamos hablando de un hombre que tenía 42 años, tenemos Mariano Barbieri, así se llamaba, que fue apuñalado entonces en la zona abdominal, aquí en la Avenida del Libertador y la Finur, en las inmediaciones, ¿no? Porque es en este lugar donde estamos trabajando, en esta heladería, en esta vereda, hasta donde él llegó para pedir auxilio, pero en realidad venía cruzando por la Avenida del Libertador, del otro lado está el Parque 3 de Febrero, uno si camina derecho, por supuesto llega a Figueroa Alcorta, antes al Jardín Japones, a la parte de atrás. Bueno, esto es para entender dónde estamos, ¿no? Estamos muy cerca del cruce del Libertador con la Avenida Sarmiento, Pleno, Palermo, en diagonal, los bosques de Palermo, el Parque 3 de Febrero, entonces. Se va a establecer exactamente en qué momento nos van. ¿En qué lugar? Sí, aunque es verdad que sí ocurre en el Parque 3 de Febrero, en frente, del otro lado del Libertador, ahí ya se complica un poco más. Hay, sí, claro que hay cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pero adentro es más naturaleza que edificaciones, así que hay menos cámaras de seguridad que sobre la Avenida. Lo cierto es que él venía caminando, ya herido, cruza la Avenida, un encargado que medio que lo asiste y termina entrando a esta heladería, que está aquí en la esquina del Libertador y la Finur, donde justamente hay un video de una de las cámaras de seguridad que registra el momento de cuando él entra, todavía plenamente consciente de lo que le había pasado, le cuenta a los empleados que le robaron el teléfono celular. Entonces, hay que entender que esto es un homicidio en ocasión de robo. Le roban el teléfono celular, venía en remera, ya caminando, estaba fresco, con lo cual también cabe la posibilidad de que le hayan robado, no sé, una campera, un buzo, algo que llevaba puesto. Y además logra darle a los empleados las redes sociales. Claro, no tenía el teléfono y él todavía bien consciente, inteligente, le da las redes sociales para que se comuniquen con su familia, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente... Se habían quedado como paralizados, ¿no? Las personas ahí en la heladería, no sabían que pasaban. Claro, ¿no? Andás a ver las veces que entró alguien después de un incidente, algún alcoholizado. Bueno, esta vez, porque hay un empleado que sigue trabajando con el helado. Bueno, claro, pero esta vez era una persona que estaba gravemente herida, que estaba apuñalada en la zona abdominal y ahora nos damos cuenta todos que, claro, es un hombre al que evidentemente le robaron y que después muere ya en el hospital Fernández por esa gravísima herida que le permitió, con el paso de los minutos, dar toda esta información, pero lamentablemente le provocó la muerte. Te pregunto, digamos, una... que es un puntazo en el estómago, me imagino, ¿no? Que habrá recibido este hombre. Una persona, por tu experiencia, ¿cuánto puede hacer? No sé, ¿cuánto puede circular o cuánto puede caminar con un cuchillazo en el estómago? Sí, bueno, depende de la herida, depende de qué órgano le afecta. Una herida, por supuesto, acá en la zona abdominal, justamente, es donde... Bueno, no voy a entrar en detalles, pero hay muchas cuestiones del organismo que hace que en los primeros momentos... Claro, no tanto, no depende, por supuesto, del cuerpo de cada una de las personas, ¿no? La investigación por el robo, ¿no? Digo, más delgado, menos delgado, entonces eso provoca o no la profundidad de la herida. Lo cierto es que él pudo caminar todo este tiempo. Y sí, está bien lo que preguntás porque son entre el ataque supuesto enfrente, digo, supuesto la zona, ¿no? El ataque está claro que ocurrió. Y lo que camina y pide auxilio, lo asisten, él habla todo esto que dije, pasaron por lo menos 5 o 10 minutos mínimo, ¿no? Y después lo llevan al hospital, otros 10 tantos, porque llegan, llaman al 911, llega la policía, llega el SAME y recién lo llevan al hospital Fernández. Bien, ahí mueren. Bien, justamente, Seba, estamos trabajando también en el hospital Fernández. Allí está Cecilia Domínguez con la última información. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Hola, Mariana, Sergio, ¿cómo les va? Buen día. Sí, estamos trabajando desde el hospital Fernández. Aquí recién nos confirmaba el director del hospital, el doctor Ignacio Previgliano, que ya retiraron el cuerpo, ya fue trasladado a la morgue judicial. Estuvieron alrededor de hasta las 12, una de la madrugada, sus familiares. Hasta donde sabemos, los familiares de este hombre son su hermano, su mujer, también su papá que no vive en la ciudad de Buenos Aires y que hasta donde sabemos no conoce la noticia porque su familia estaba viajando a contarle lo que había pasado. Según también nos confirmaba recién el director del hospital Fernández, entró con una herida en el tórax, entró en cirugía este hombre de 42 años y, lamentablemente, mientras era operado, constataron su muerte, murió en esos minutos y, lamentablemente, no pudieron hacer más por él. Sus familiares, como les digo, llegaron después de conocerse esta noticia, después de avisarles lo que había pasado. Él, como contaba recién Sebastián, había dado sus redes sociales para que quienes estaban allí en la heladería con él pudieran avisarles a sus familiares y ellos fueron los que llegaron más tarde al hospital y después del traslado a la morgue se retiraron de aquí, del lugar. Bien. Estamos atentas a la información que surge desde allí. Ceci, gracias. Hasta luego.